Música Vecinos del Villa Humelia ayer se quejaron, realizaron un corte de ruta sobre la ruta 38 por esta laguna, esta laguna que hoy equipos municipales están intentando dar una respuesta a estos vecinos. El Ancasti TV estuvo presente tanto en el día de ayer como en este momento a la hora de la solución. Dijimos de que si ellos no nos daban solución hoy, que íbamos a volver al corte. Pero estamos viendo que sí, nos dieron una solución. Vamos a esperar, seguramente va a demandar algunos días los trabajos. ¿Quién se hizo presente del municipio? ¿Cómo ha sido en el día de ayer? En el día de ayer el señor Manolo Carrizo fue a decirnos cuando estábamos en el corte de que ya habían hablado del intendente con el jefe de la chipiera y él me hizo hablar a mí con el jefe de la chipiera y se comprometió en que hoy a la mañana, a la primera hora iba a mandar a que nos arregle la calle. Y esperamos que sea una solución definitiva a este problema y por supuesto agradecidos, ¿no? Por confiar en Multimedios Ancasti para contar la realidad. Sí, sí, estamos muy agradecidos a Radio Ancasti, a la gente que colaboró, los vecinos del barrio, porque estamos viendo que sí, nos están dando una solución. ¡Gracias!